Muelele, bromo! Muelele! 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 Dele más! Dele! ¡Pare la máquina! Muelele! ¡Ey! ¡Pare la máquina! ¡Va sola, va sola, va sola! ¡Pegue el motor, pegue el motor! ¡Pegue el motor! ¡Pegue! ¡Pegue el motor! ¡Dole! Dele al motor, playo Dele Chacuata Dele Dele más Bien, bien, bien Bien, lanza bien Ey, carepicha Muéltese Vea, quiebrelo Quiebrelo, quiebrelo Péguelo, péguelo, péguelo Muéltese Muéltese para que vea Cómo se muere Ey Al suelo Ey Jale para allá Jale para adelante Jale para adelante Ey, agárrese Párdele Que te agarren Ey, chulo, tome Ok, listo Controlado, controlado La situación Tres sujetos El que se mueve Se muere Bien, chale Bien, suave, suave Tranquilo, suave, suave Listo Tome Ok Bien, chulo Conoce Bien, chulo Bien, chulo